¡No te crees! A ver, ¡no! ¡Pruel, puñito! ¡¿No! ¡No! 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 ¡Suena! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No lo vamos a matar! ¡No! ¡Sanguetencho, wecan! ¡Sí! ¡Sanguetencho, wecan! Esto le ha quedado a 5, wean ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Más tortita! Te mataron, parece Sí Tiene que ser malo No es culpa de decir porque es súper bueno Pero no ¿Qué es eso? Es culpa de todo Oh, qué buena la huella que le pegó Qué buena la cumbida ¡Noooo! La cochina que le di soltar Es de la cochinadita Me está engueando ¡Noooo! 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 Qué buena esa huella ¿Tú no juegues con el esquivo rojo también? Sí, pero es que no No, pucha ¿Quién sale en este juego? No, 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 no Qué duro el Diego con el mono, güey Qué duro el Diego con el mono, güey Dios mío el mono, güey Se le mandó el Toffee ¡Oh! ¡Pero que era Ultra, man! No, 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 no Mierda ¡No, no, no, no! No, 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 no No, no, no No, no, no Juguado ¿Tú me dices tiempo para jugar, hijo? ¿Qué es el PX, eh, ¿me peces? Me da un juego ¡Noooo! Me santojo Es de que fue a Japón la primera vez ¡Noooo! Tu mamá con sus 7 teléfonos Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Lo siento Lo siento, güey Que bonito Jajajajaja Lo matas ahí? Jajajajajaja ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¿Y esa hueá? ¡Aaaaaah! ¿Qué estrés vos de eso? Un avión que me te pica además que la vengolada ¡Esa que... ¡Aaaaaaaah! 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 ¡Aaaah! ¿Vas a colocar el termo para tomar quesito? ¡Ah! Es que tú querías un café, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Ese me da conmigo! ¡Y tú conmigo anda mismo! ¡Pero es una casa de más! ¡Sí! ¿Alguien quiere el dulzante? ¡Ja! ¿O no es falsito? ¡Ja! ¡Te quiero a ver! ¡Ah! Cuando quiero hacer igual, no me la pena Cuando lo vi en el extremo de Canadá, cuando es la salida, no me la pena No me la pena ¿Me falló igual? ¡Sí! Voy a ver matariles ¡Aja! ¡Ooooh! ¡Esa nunca la había visto! ¡Aaah! ¡No me la puedo decir! ¡Esa nunca la había visto! Esa gas que no pasa El mazo es un año ¿Era tu castigo para esta chica ahí en la carga? ¿Era un nota? ¡Oh! ¡Buena! Eso te iba a decir, pero te acordaste absolutamente ¡Jajajaja! No te creo ¡Dúdome ya! ¡Uy! En mitad del cumpleaños y tomas que a las dos ¡Qué bien que sea! ¡Sí, güey! ¡Qué buena! ¡No me lo sabe! ¡Oche, tu madre! ¡Alguien que clipee esa güeya, por favor! ¡Uy! ¿Y tiraste la bola? ¡Para adelante! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No te creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como que les dan su... ¡Guau! ¡Hola, hueón! ¡No te creo! ¡No te creo que está muy bien! ¡No te creo que está muy bien! ¡No te creo que está muy bien! Después de esos recas subieron unas 7 low viewers ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es un change invencible de arte de arte ¡Oh, no tenía barra! ¡No tenía barra! ¡Oh! ¡No! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ahí tienen que ser la de Kumejara! ¡Palma! ¡Claro! Si el Chorriu sube arriba, palma sube ¡Buena! 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 ¡No me acordaba de eso! ¡No me acordaba de eso! ¡No me acordaba de eso! ¡Buena! ¡No me acordaba! ¡No! 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 Nunca sé hacer nada, güey ¡Buenísimo, güey! ¡Hack! ¡Sí! ¡Buenas! 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 No te creo, güey Sí, sí, en serio Eso va a ser lo peor raro Terminarlo bien ¿Te gustó? No Pero merecido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Están haciendo el amor! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Ah, de la gachín se le ponía! ¿Era chiñatela? ¡Ja, ja, ja! ¡La voy a dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Manito! ¡Oh! ¡Me correo de mano, güey! ¡Oh! ¡Ya sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo leí! ¡Oh! ¡Y corrigió con loco! ¡La planta! ¡A ver, a ver! ¿Se acuerda? ¡Se acuerda! ¡Estoy practicada! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Qué rico! ¡No! ¡Puta güey! Cine nos mata Cine ¡Cállese! ¡No me gustan, me gustan, me gustan! ¡Cállese! ¡Qué buena esa mierda! ¡Ya la vemos con los 3 veces ya! ¡Pero es muy buena! ¡Yo la aprendigo! ¿Qué jugaba yo? ¿Qué jugaba? ¡No! 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 ¡Aah! ¡Oooh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!